Solo subito en la habitación, búsquame, búsquame en mi calor Oh, no, no Yo te arrepiento por tu amor, la de tu corazón me va a quedar Oh, no, no Y no me apague la chica, no sabes que no te dejo cantar Pero no me fue el camino, pero no me quiero ¡Sí, no me pere, tú y me pere y me pere ¼ Sin me pere, tú y me pere ¼ Sin me pere ¼ Sin me pere ¼ Sin me dide ¼ Sin me pere ¼ Sin me pere ¼ No, 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 no Subito por tu amor, la vida Ya basta por tu amor, la paz Las 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 malas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!